¡Vamos! ¡Vamos! Marta suena distinta que el otro va Y quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa Marta tiene un marcapasos que me anima el corazón Y hoy no pasa, voy a pasármelo bien No toque mi corazón, no sé, no va Dios mío, ¿qué te echo yo? Si tú te veo en ese pago Y baila conmigo este rock que ha oído El amado y con mucho cuidado